Y seguimos conociendo más noticias, pero también queremos indicarle que en las plataformas de las redes sociales son muy útiles y TN Todo Noticias lo sabe. Si usted aún no nos sigue, le recordamos que arroba TN 23 Noticias es la dirección para que usted nos ubique. Porque precisamente hemos podido observar la información que la Policía Nacional Civil ha compartido de Hugo Benedicto Lamberte Betancourt, de 23 años, y nos informan que ha sido capturado por la Policía Nacional Civil en la aldea Los Cerritos, Chiquimulilla, Santa Rosa, por el delito de violación con agravación de la pena. Él es indicado de haber violado a su sobrina de 12 años en el año 2015. Han compartido las fotografías del momento cuando es arrestado y precisamente sacado de esta vivienda para poder ser llevado a un juzgado, para poder darle a conocer los motivos de su aprehensión, que son los que le estamos indicando precisamente de haber abusado sexualmente a su sobrina de 12 años en el año 2015. Y pues ya se ha dado a conocer dos años después. Ahora, pues la captura, hay que recordarle siempre el tema de la denuncia, porque si usted no denuncia, si usted se queda callado al momento de ser ya sea víctima o también testigo de algún tipo de aberración sexual en contra de algún menor, es importante que lo dé a conocer a las autoridades para que se efectúen las investigaciones y posteriormente las capturas. Y que esperamos que esta situación ya no se vuelva a dar en nuestro país, pero lamentablemente son casos que son comunes en Guatemala y también alrededor del mundo. El tema de violación en contra de menores de edad.